Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca Y atención a esta noticia, atención amigos porque el BNG abraza la vía catalana del referéndum, la nesión con Portugal y echar a la Guardia Civil de Galicia Atención lo importante, lo importante que son estas elecciones del 18 de febrero, por cierto aquí vamos a hacer el domingo un programa especial de elecciones de Galicia Ya lo anuncio, pero lo importante de que no caiga Galicia en manos de un socio de Sánchez Aunque el Partido Socialista sea fulminado, Sánchez esto lo verá como una gran victoria de su frente popular contra todos los españoles Y ya no tendríamos Cataluña, ya no tendríamos las Bascongadas, ya no tendríamos Navarra, sino también Galicia que se puede poner en pie de guerra Con unos radicales extremistas, amigos, que representan el comunismo más rancio y casposo Señor Trejo Usted lo acaba de decir, representan al comunismo más rancio y casposo De eso es el único partido comunista maoísta que hay en el mundo Y tan mala suerte nos ha venido a tocar aquí a España Pero no solamente lo grave es lo que acaba de decir usted, don Jesús Ángel Es que el BNG o el BNG o los comunistas gallegos, que tienen muy engañado a los gallegos Se presentan a las elecciones europeas con ETA Es decir, Fernando Barrena Han hecho una coalición, Esquerra Republicana de Cataluña, Bildu y el BNG Y esa candidatura la encabeza Fernando Barrena, que si no recuerdo mal Estuvo condenado por colaboración con Banda Armada Con lo cual es muy grave, ¿no? Es decir, aquellos... Pues yo creo recordar que hubo algunos movimientos terroristas o algunos... En Galicia No, ese es catalán Es que no recuerdo los movimientos, pero sé que los hubo allá al inicio de la democracia Pero claro, es que es muy grave Muy grave, y bueno, la única ventaja que tenemos Y sí que es verdad que se encuentran crecidos Porque el Partido Socialista va pegado a un bajón tremendo Y hay un voto de una parte de la población entre 30 años y 50 Que sí que les gusta ese tema de ideología Pero yo me da la sensación que ellos entienden que es nacionalismo gallego y no comunismo La ventaja que tenemos con Galicia con respecto a otras comunidades autónomas Es que una parte muy importante del voto se concentra en la población rural Y afortunadamente la población rural es más tradicional Vota al Partido Popular o en su defecto vota al PSOE Entonces, el Partido Popular lo puede sacar esto Pero claro, si nos vamos pegando tiros en los pies Cada vez que tenemos más cerca la posibilidad de ganar unas elecciones O tomar el poder nacional, tomar en el buen sentido de la palabra Y fruto de las urnas Y aquí volver a revalidar por quinta vez La Junta de Galicia y nos pegamos un tiro en los pies Pues claro, cualquier ventaja que le demos al enemigo Se la toma y nos puede hundir Bueno, yo creo que Fran te está refiriendo a grupos como Resistencia Gallega En su momento, Unión del Pueblo Gallego Libre En gallego no sé decirlo Y los hermanos de estos evidentemente eran Terrayure Como lo han sido ETA, Grapo, el FRAP Y toda la patulea de gente que siempre desde esta casa Nos hemos metido con ella No hay un grupo, repito, no hay un grupo de izquierdas Que no abrace el separatismo o abrace la violencia Repito, no hay un solo grupo de izquierdas Desde el Partido Socialista hasta la izquierda más radical Que no abrace el terrorismo y abrace el separatismo Porque el separatismo es un crimen que no se puede perdonar Repito, el problema no es que sean más o menos violentos El problema es que son separatistas El engendro del separatismo es lo que produce el terrorismo Y esto lo sabemos muy bien los que hemos estado cerca de esta gentuza Segundo, van contra España Evidentemente, van contra España Contra los intereses de los españoles Contra la unidad nacional Vamos, Portugal era España O sea, dicho de otra manera O sea, lo que quieren crear es su zona Como evidentemente reclaman parte de los vascos Los independentistas vascos reclaman su zona francesa Y los independentistas catalanes pues también reclaman su zona sur Como puede ser Valencia Y su zona norte como pues algunas provincias de Francia Pero el problema no está en esto El problema es que, repito, son separatistas Ese es el verdadero problema Desde el PSOE hasta el último de los filoterroristas de izquierdas Sois separatistas Y sois enemigos de España Repito, sois vosotros los enemigos de España Y lo que tenéis que tener muy claro Es que siempre tendréis a españoles en frente Y siempre nosotros vamos a estar en frente vuestro Estéis donde estéis Antes hablábamos del campo Es que el campo, nuestro sector primario Es de derechas o de izquierdas No Los agricultores son españoles Los transportistas son españoles Y los agricultores que en este momento Y ganaderos también son españoles Y todos los que vayan contra ellos son anti españoles Luego entonces Todos los que vais contra la unidad nacional Si hay separatistas o no Sois anti españoles Muy rápido con este tema Muy brevemente comentar Que lamentablemente los nacionalismos Están al alza Aprovechándose del sistema electoral español Que les da una sobrerepresentación Es evidentemente Intereses aquí Dinerarios O sea es corrupción Realmente todos los movimientos nacionalistas Son de corrupción Ellos lo que quieren es dinero Lo estamos viendo Perfectamente en el tema de Cataluña Son además egoístas En el caso que pasa con el agua Por ejemplo Y bueno lamentablemente Se lo venimos diciendo No sé por qué La espantada ahora mismo De Alberto Núñez Feijóo Con esta metida de pata De este fin de semana Pero bueno Esperemos que en esta semana Si realmente Incentive Y haga Y cierre Una campaña buena Para frenar Al independentismo galego Amigos Vamos con el vídeo Que demuestra Que Monasterio Hizo trampas en la asamblea Y que votó Por un diputado dimitido Vamos a verlo Ahí lo tiene usted Miren El momento del Que vota Por un diputado dimitido Que la pilla Ahí vota Se ríe Mira la compañera Se ríe Le dice Mira mira como voto Por el compañero La otra dice Ja 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 Pues la ha pillado Ahí está Ahí Ahí aprieta el botón Un bolaño Ha hecho un bolaño Y una narbona Exactamente Pero la han pillado Con el ladito de los helados Señor Araujo ¿Qué opina usted de esto? Es indignante Porque claro Si estamos en pos De la transparencia Realmente electoral Y demás Ahora nos cuadra Porque realmente Vox nos deja Completamente abandonados En esta cuestión Si vemos que Esta persona Esta diputada Rocio Monasterio Es capaz de hacer eso ¿Qué no haría Con una urna También dentro de una De una sala De votación ¿No? Es realmente preocupante La clase política En el tema De las trampas electorales Todos son cómplices Por eso En la lucha Por la transparencia Electoral Estamos absolutamente Solos Y esto Realmente es indignante Es muy reprochable Y lo que no queremos Ya es que Hagan trampas Me da lo mismo Venga de donde venga Esto es muy importante Luchar por esa Transparencia electoral Por la integridad De nuestros políticos No perdonarles Ni lo más mínimo Porque realmente Esa actitud sectaria Es decir Bueno Pues como hacen Trampa lo nuestro Pues no pasa nada Entonces Este es el gran problema ¿No? Y esto es realmente indignante Cuando esta persona Ha sacado Una lista Achacando De corrupción Básicamente A los medios de comunicación Que están comprobados Por Ayuso Que haga esto Y que luego mienta Porque ha mentido Sobre esto Ha dicho que no ha ocurrido Este es el gran problema Que luego ha mentido Espérese usted Vamos a poner el vídeo nuevo A ver si ha ocurrido O no ha ocurrido Pongan ustedes el vídeo Cuando aprieta el botón Vamos a ver si ha ocurrido o no Venga Ahí aprieto Y la sonrisita Y me río Y de risa Y la amiga de al lado Se ríe Y dice Mira, mira Ahí lo tenemos Miro No me mira nadie Me toco la nariz Y aprieto el botón Toma ya Y sale contabilizado Y la culpa son de los medios Que subvenciona Ayuso Porque me graben, claro O sea, esto no es la culpa No es suya Es de los medios Que Ayuso subvenciona Y el diputado dimitido Porque hay ahora mismo Este es el tema Eso es más grave aún todavía Que ha dimitido Es un diputado que ha dicho Yo valgo por dos Yo valgo por dos No, es que no ha ido ni al baño Ha dimitido Claro, claro Que había dimitido dos días antes Que es decir Que incluso Este es el agravio Que es una persona Que en su integridad Vaya a saber lo que ahora ha visto Ha dicho Ahí os quedáis Y me voy Y a mí me parece indignante Yo estoy totalmente de acuerdo con Gabriel Si hay transparencia Hay transparencia para todos Es decir Tú no puedes ser juez y parte O pedirle a Sánchez Que sea transparente Que es lo más opaco Que podemos encontrar en este mundo Y tú hacer lo mismo Que hace Sánchez Si Sánchez lo hace en las urnas Y tú luego estás ahí Pues al final Te estás equiparando con él Es que Si queremos transparencia Para todos Yo no sé Para mí es bochornoso Todas estas cuestiones Porque cada vez que alguien Se dictamina O se llama político Y llega al poder Pasan estas cosas Pero es que Repito Este partido También tiene una serie de problemas Porque si Estamos viendo esto Porque el resultado De la votación Está ahí También tenemos que decir Que este mismo partido Fue el que votó que sí Repito Votó que sí Hace ya tiempo A la ley de memoria democrática En el ayuntamiento de Castellón Y luego lo negó Y es que es así Y es que está la foto También Votando que sí Votó que sí Al nefasto reparto De los fondos de negría Exacto Y hoy tenemos un problema Terrible Con ello Y al estado de alarma También Por ejemplo El personal También El primero Pues vamos a Darles un consejo A todos ustedes Amigos Colacel anti-O Las arrugas superficiales La flacidez O el descolgamiento De la piel Son síntomas evidentes Del envejecimiento Un proceso Que a partir de los 40 años Se acelera Al reducirse la producción De colágeno Por parte de nuestro organismo Colacel anti-O De mundo natural Es un complemento alimenticio Que aporta colágeno Hidroizado puro De alta absorción Antioxidantes Además de vitamina C Una vitamina esencial Que contribuye A la formación De las proietadinas De relleno de la piel Como son el colágeno La elastina O la tropoelastina Gracias a su completa composición Un sobre al día De colágeno anti-O Produce el mismo efecto Que tres bases De otros productos similares Confíe en Colacel anti-O Mucho más que colágeno De venta en tiendas especializadas Con el 91446000 O en parafarmaciamundonatural.es Colacel anti-O Y amigos Vamos con Nayib Guzmán Para saber Lo que opinan Todos ustedes Adelante Nayib Jesús Buenas noches Para ti Para todos los tertulianos Y por supuesto También para toda nuestra audiencia Llegó el momento De conocer las peripecias Y esas impresiones A los temas Que habéis tocado En el plató Comienzo con un mensaje Bastante particular De parte de Rocío Muchos años El PP en Galicia Demasiados como el PSOE En Andalucía Por eso No quieren que entre Vox Y abra el cajón Por otro lado Francisco dice Dimisión al jefe de estado Y a todos sus generales Han demostrado Que son unos incompetentes Mientras tanto Julia Jesús Atención a este mensaje Estamos como la guardia civil Solos Ante el peligro Abandonados Y a merced De gobernantes Sin escrúpulos Ante este comentario Nos hace llegar Esta pregunta Antonio Muro Nos pregunta Sobre el caso Barbate ¿Por qué no abrieron fuego Contra ellos? ¿Tenían prohibido Disparar? Pues eso parece Que tenían prohibido Disparar Porque si no Se podrían haber defendido Con las armas Que tenían Pero claro Si hubieran matado A un narcotraficante Seguramente Que los Goyas Hubieran hecho Un minuto de silencio A ser guardia civil No Seguimos con más Comentarios Con más mensajes Y ahora pasamos Directamente al Whatsapp Jesús Ana Si el BNG Entra en Galicia Es posible Que quieran estar Como en Cataluña Y quieran pedir La independencia Marcos Sánchez Usa nuestros impuestos Para subvencionar Películas Que no llegan a nada Vaya tela Y finalmente Esta interrogante Que es bastante compleja Jesús ¿Qué es peor? Que Sánchez Utilice nuestros impuestos En el cine O la ley de amnistía O el problema Con los agricultores Pues hombre La verdad que Lo peor es Sánchez Pero resumen Una palabra Lo peor es Sánchez Muchas gracias Por estar con nosotros Nayin Que tenga buenas noches Jesús Buenas noches a ti Y se nos acabó el tiempo Amigos Señor Dalmau Se ha acabado El programa Muy rápido Bueno Se nos va el tiempo Muy rápido Pero como siempre Nosotros en la brecha Y desde luego Felicitar a los que Estáis detrás de la pantalla Porque verdaderamente Nosotros estamos aquí Porque vosotros estáis allí Exactamente Señor Araujo Gracias Como siempre Un saludo a toda la audiencia Señor Trejo Hoy un día intenso ¿No? Bastante Bastante intenso Bastante intenso Por fin le ponemos Le ponemos coto al día Le ponemos coto al día Y siempre amigos Es que Yo creo que el resumen De este programa Es el siguiente Se lo voy a leer Cuando un gobierno No combate la delincuencia No es porque no tenga capacidad De hacerlo Sino porque Los cómplices de los criminales Están en el gobierno Reflexionen Los cómplices de los criminales Están en el gobierno Sean ustedes buenos Que Dios les bendiga Que Dios bendiga a la madre patria Y recuerden Que cuando uno dice la verdad Corre un grave peligro Hasta mañana amigos Que Dios les bendiga a la madre